La conferencia la he titulado la exploración extraterrestre. Por extraterrestre entendemos cualquier cosa que esté más allá de los límites de la Tierra, o sea, fuera del planeta Tierra. Vamos a hacer un viaje y este viaje lo he dividido en cuatro etapas. La primera es la Luna, la segunda es el vivir en torno a la órbita terrestre, la tercera serán los viajes por el sistema solar y el cuarto, como decía Bush-Legere, hasta el infinito y más allá. Comenzamos. Esta es una imagen coloreada de un grabado de la Edad Media que lo que muestra es un misionero, es una de las imágenes originales de lo que es la astronomía, que el misionero lo que muestra la imagen es que si pasara el límite de la atmósfera podría entender los principios de funcionamiento del cosmos. Se ve que es un principio, es un poco mecanicista, tal como están ahí dibujados. Y fue precisamente Johannes Kepler, un astrónomo alemán, quien hizo las leyes, que lleva su nombre, las leyes de Kepler sobre el movimiento de los cuerpos en el sistema solar. Kepler no lo pongo aquí solamente por esa aportación, sino porque escribió la primera novela de ciencia ficción espacial que se llamó Somnium y que trataba sobre un viaje onírico a la Luna. Realmente la Luna siempre ha sido un objetivo difícil de alcanzar. Y para llegar a la Luna, pues la primera vez que se hizo una novela de ciencia ficción después de la de Kepler sobre esto, ya de manera un poco más moderna, fue gracias a Julio Verne. Julio Verne en sus libros sobre viajes extraordinarios, nos llevó a viajar por tierra, mar, aire e incluso al espacio. Esta novela, junto con una de H. G. Wells, inspiró la película del viaje a la Luna. Fue la primera película de ciencia ficción que hubo. Como toda misión científica, empezó con un congreso, un congreso que tuvo su cierta polémica, pero al final los científicos se fueron a explorar la Luna y fueron allá con un procedimiento bastante peculiar. Para el público de la época, el alunizaje se mostró de una manera no demasiado científica, pero para los científicos de la época ya se mostró un alunizaje más real. Y nuestros exploradores, por la Luna, tuvieron distintas aventuras en las que interaccionaron con los habitantes locales y para volver a la Tierra naturalmente, pues como la Luna está arriba, simplemente dejarse caer y llegar por el procedimiento habitual del amerizaje. Muy bien, pero para salir al espacio, lo primero que tenemos que superar es la delgada capa de aire que tenemos sobre nosotros, que es la atmósfera. La atmósfera realmente es una capa de distintos gases que tiene una estructura, pues tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y que la diferencia entre ellas es que simplemente que según ascendemos en altura va disminuyendo la densidad del aire y luego los perfiles de temperatura van cambiando. El límite establecido para el espacio, si estamos hablando de entrar desde el espacio exterior con una nave, es cuando empieza a haber fricción y son los 120 kilómetros, cuando empieza a haber una fuerza de arrastre y se ponen las naves al rojo vivo, temperaturas altísimas. Hay una línea que se llama la línea de Von Kárman, que es la línea a los 100 kilómetros de altura, que es cuando las aeronaves dejan de tener sustentación, o sea, los aviones no podrían volar. Y debajo tenemos la línea de 80 kilómetros, que es cuando una persona que supera esa línea según la Federación Americana de Astronáutica, pasa a ser ya astronauta. O sea, todo el turismo espacial se basa en esa definición para superar los 80 kilómetros por hora. Si queremos ascender por la atmósfera terrestre, lo primero que se nos ocurriría es el principio de Arquímedes, un globo con aire caliente y ascendería por la atmósfera. Eso ya se conoce desde el siglo XVIII. Pero algo más interesante es, y más avanzado, lo que hizo el explorador Félix von Gartner en octubre de 2012, que subió en una cápsula presurizada y llegó a 39 kilómetros de altura. Cuando estuvo arriba, directamente abrió una escotilla y tuvo que tomar la decisión de saltar. Decisión difícil, porque verán ustedes, si en estas circunstancias yo no saltaría, desde luego. Pero este hombre tuvo lo que hay que tener y saltó. Y realmente, pues, a esa altura se ve la curvatura de la Tierra, se ve ya el negro del espacio exterior. Como no hay récord que 100 años dure, el vicepresidente senior de Google, Alan Eustace, hace unas semanas, dos años más tarde que von Gartner, saltó desde una altura un poco mayor, dos kilómetros más, pero no superó la barrera del sonido, cosa que sí superó Félix. Realmente, para él, yo creo que fue más sencillo, porque no llevaba ninguna cápsula presurizada, simplemente iba atado a un globo de helio y cuando llegó a la altura adecuada, a la altura de 41 kilómetros, un pirotécnico le soltó y cayó. O sea, no tuvo que tomar ninguna decisión. Pero el caso es que subieron bastante alto, pero muy poco. O sea, no salieron al espacio y por ascensión nunca se va a lograr salir al espacio. ¿Cómo entrar en órbita? Realmente, Newton ya nos lo explicó. Newton comentó un experimento hipotético que era el cañón de Newton, que decía, vamos a ver, si yo tengo una montaña muy alta y en esa montaña pongo un cañón en la cumbre y disparo con una cierta velocidad, pues la bomba, al final, el misil caerá, el proyectil caerá aquí en el punto A. Si le imprimo más velocidad, caerá en el punto B. Si le doy más velocidad, pues llegará un momento en que describiré la trayectoria C y es que ha entrado en órbita, que la bala sigue cayendo, tiende a caer hacia la Tierra, pero ha entrado en órbita. ¿Y por qué no termina de caer? Porque si supero, por ejemplo, los 200 o 300 kilómetros de altura, pues ahí ya no hay fricción y se mantiene el movimiento. Pues eso ya lo hizo, lo contó Newton. Y además, si le doy una velocidad altísima, pues puedo conseguir la trayectoria esta E, que es que me escapo ya incluso de la gravedad terrestre. Entonces, para salir al espacio, de lo que se trata es de tener velocidad. Y esa velocidad, con un avión convencional, no se consigue. Se consigue con los aviones cohete. En los años 60 se desarrollaron los aviones cohete X-15. Vemos aquí, aquí va el piloto, son aviones bastante grandes. Y con estos aviones, los subía debajo de un B-52, pues el avión subía, aquí se le soltaba, encendía los cohetes y superaba incluso la línea Kármán. Llegaron en el año 63 hasta 107 kilómetros de altura. Pero el avión llegaba hasta aquí y no tenía la velocidad suficiente y no entraba en órbita y terminaba por caer. Realmente la Tierra la podemos considerar como si fuera la gravedad terrestre, como si fuera un pozo. Suponemos que cuando estamos en la superficie de la Tierra, en cualquier punto, estamos en la parte de abajo de este pozo. Si yo quiero poner un satélite en órbita y que empiece a dar vueltas en torno a la Tierra, sería como piensen en un embudo y que yo cojo una bola y la tiro en torno al embudo y mientras mantenga velocidad, la bola no termina de caer hacia abajo. Pues eso no es más que un satélite en el campo gravitatorio terrestre. Pues bien, para subir a 200 kilómetros, una órbita de 200 kilómetros de altura y orbitar, que ya prácticamente no hay atmósfera y se mantendría el satélite un tiempo, la velocidad tiene que ser de 7,8 kilómetros por segundo. No hablo de kilómetros por hora, hablo de kilómetros por segundo. E incluso, si quiero superar este campo gravitatorio y llegar hasta aquí y ya entrar en el espacio exterior, donde ya estaría libre, pues la velocidad que tengo que conseguir es de 11,2 kilómetros por segundo, que es lo que se conoce con el nombre de velocidad de escape de la Tierra. ¿Y cómo alcanzar velocidades superiores a 7,2 kilómetros por segundo? Pues con un cohete de una única etapa pues no es posible, porque el cohete pesa y lo que tiene que tener es varias etapas, pero al final esto se consiguió gracias al desarrollo de la tecnología espacial. Tecnología espacial que empezó a proponerse hace muchísimos años, más de 150 años. Entonces, hubo cinco pioneros, este es Sholkovsky, un ruso, que ya propuso las estaciones espaciales y los cohetes de combustible líquido, Goddard, en la parte estadounidense, que hizo cohetes de combustible líquido y que estos cohetes volaron, llegaron a volar unos 30, 40, 50 metros al principio y que los periódicos locales se reían de él. Decían, el señor Goddard, para ir a la Luna, le faltan 399.000 kilómetros porque ha hecho 30 metros ya de altura. O sea, realmente el pobre Goddard sufrió mucho con eso, pero fue pertinaz y al final fue uno de los padres de la astronótica moderna. Y Oberth, que nació en Transilvania. Transilvania es la zona del conde Drácula, era el antiguo imperio estróngoro de la época y también tuvo grandes aportaciones en el tema espacial. Ya más modernos, tenemos a Koroliov. Koroliov fue un ingeniero ruso, el padre del programa espacial ruso, que este ingeniero fue purgado por Stalin y estuvo encerrado en los Gulag, porque al principio Stalin, eso de la ciencia y tal, no le convenció demasiado y en una de esas rafias que hizo, pues le metieron varios años en el Gulag, por eso murió tan joven. Y el quinto es von Braun, que es un ingeniero alemán que antes de que subieran los nazis al poder ya se metió en el ejército para desarrollar cohetes para ir al espacio. Durante la guerra, pues toda su tecnología se vio muy mejorada gracias al desarrollo de las bombas volantes V2 con las cuales los alemanes aterrorizaron la zona de Londres. Cuando acabó la guerra, cuando iba a acabar la guerra, von Braun se fue con 500 científicos a pasarse a los aliados, a los estadounidenses, en lo que fue la operación Paperclip y fueron los que realmente potenciaron luego el programa espacial estadounidense. El lado ruso cogió unos cuantos científicos, aparte tenía a Koroliov y el lado estadounidense tenía a todos los científicos alemanes y aparte tenía a Godard. El caso es que empezaron, los inicios no fueron demasiado sencillos. Esto tiene un poco de sonido, pero... Y el caso es que todos los cohetes, esto son imágenes del lado estadounidense, porque el hermetismo ruso pues no permitía sacar imágenes, los cohetes explotaban una y otra vez, la marina hacía sus cohetes, el ejército hacía otros. En aquella época, el Congreso estadounidense montó la NASA, la NASA que tiene más de 55 años, y montó la NASA y ya de alguna manera uniformizaron todo esto. Mientras tanto, en el lado ruso, pues estaban los rusos, lanzaron el Sputnik, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra en el año 57. Esto tuvo un efecto devastador, porque en plena Guerra Fría empezó la era espacial y orbitaba en torno a la Tierra, pasaba por encima de Estados Unidos un satélite, algo que no podían parar, que pasaba por encima de su país y que encima emitía señales que los radioaficionados oían, o sea, dónde estaba la impenetrabilidad del territorio estadounidense. Entonces, la carrera espacial empezó ahí y había que mandar un hombre al espacio. Y para eso, lo que se hizo fue empezar a practicar con animales, en este caso, con la perrita Laika, que fue el primer animal que viajó al espacio. La vemos ahí con su traje espacial y Laika se la mandó al espacio. No había manera de recuperarla, porque no había tecnología para ello y murió en el espacio, pero durante el tiempo que estuvo se monitorizaron sus constantes. Pero Laika no fue el único perro espacial soviético, porque hubo toda una ristra de perros que los tenemos aquí y hasta Laika en el año 57, pues del año 51, todos estos perros viajaron en vuelos suborbitales. No tenían tecnología para entrar en órbita, iban en el vuelo y bajaban directamente. Los más famosos de estos son Bolic y Cib. ¿Por qué? Porque Bolic era un perro con entrenamiento espacial, pero se escapó antes del lanzamiento, a dos días del lanzamiento, y entonces los rusos en Baikonur pues salieron y encontraron a Cib, que Cib es como le bautizaron, que significa, es una sigla que significa sustituto de Bolic en ruso. El caso es que estos los lanzaron en su vuelo suborbital. Luego los primeros animales recuperados del espacio, Belka y Estrelka, en los años 60 son héroes nacionales, les hacían sellos. Y luego tenemos los que estuvieron más días en el espacio, 22 días, en el año 66, que además son perros que luego formaron familia y tuvieron hijos. O sea, estar en el espacio no impide la reproducción, si podemos verlo así. Mientras que los soviéticos estaban con perros, los estadounidenses estaban con chimpancés. Hubo un equipo de seis chimpancés en el programa Mercury con los que probaban llevarlos al espacio. En particular, este tuvo un vuelo parabólico de unos 250 kilómetros de altura y el pobre mono se estropeó una cosa en el mecanismo de subida y le metieron 17 veces la aceleración de la gravedad. O sea, el mono bajó un poco estresado, pero bueno, sobrevivieron. Y mientras los americanos estaban con monos, los soviéticos lanzaron al primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin pertenecía a una generación de pilotos de pruebas soviéticos que se dice que le eligieron por su sonrisa. Los soviéticos sabían del potencial del tema espacial y de la hegemonía y entonces le eligieron a Yuri Gagarin. Y en este vídeo que voy a poner cedido por Roscosmos se ve cómo fue ese lanzamiento. Subió a un misil que en vez de una cabeza nuclear lo que llevaba era una cápsula. Este es Korioliov, el ingeniero principal. Llevaba la cápsula con Gagarin y salió al espacio y orbitó. Gagarin fue el primer hombre en ver el azul del planeta Tierra desde el espacio. De hecho, se dice que cuando volvió el premier soviético de la época en una recepción le preguntó ¿Ya ha visto usted a Dios? No sabemos lo que le respondió Gagarin. Gagarin fue paseado por todo el mundo como un héroe. Mientras tanto, los americanos un año más tarde consiguieron que John Glenn fuera el primer hombre que salió al espacio que estuvo haciendo distintas pruebas de tragas líquidos. No se sabía cómo se iban a comportar en el espacio los humanos en caso de ingravidez aparente o gravedad cero. Y el caso es que cuando salió John Glenn al espacio los soviéticos tenían ya 48 misiones orbitales. La tecnología espacial de la que disfrutamos hoy en día y la tecnología espacial que nos permitirá viajar en el futuro arrancó por la guerra. O sea, no lo podemos ver de otra manera. Seguramente en tiempos de paz no habría habido estos avances. O sea, realmente primero los nazis las V2 después la carrera espacial atroz entre los estadounidenses y los soviéticos. Y ya entró aquí en juego Estados Unidos y dijo esto no puede ser. Nosotros somos una superpotencia y vamos a hacer algo. Entonces Kennedy al principio del año 62 en el Congreso de Estados Unidos consiguió que le aprobaran un plan para ir a la Luna al final de la década y aquí lo vemos en un discurso donde lo proponía. Y algo que pretendemos ganar y los otros también. O sea, realmente estaba a flor de piel este tema. Pues bien, llegar a la Luna no fue un tema sencillo porque no es decir cojo y voy a la Luna sino que hay que hacer una serie de cosas entre medias. En primer lugar se lanzó el satélite, se provocó animales, se lanzó un astronauta, luego se lanzaron tres astronautas, fíjense aquí el tamaño de los astronautas con respecto a la nave Bosch 1 o después una vez en el espacio había que hacer paseos espaciales. El primero fue el de Leonov pero ese mismo año Edward White de los Mercury hizo un paseo que son estas imágenes que reproducimos aquí y el siguiente paso era el decir bueno, también tengo que en órbita probar a ensamblar estructuras. Cuando una nave está en órbita va a 20, 30 kilómetros por segundo, perdón, 20.000, 30.000 kilómetros por hora. Entonces, a esas velocidades había que intentar hacer opciones para ensamblar módulos. ¿Por qué? Porque cuando se fuera a la Luna, en la Luna iba a haber dos naves, una nave que se iba a quedar orbitando a la Luna y otra nave que se iba a despegar y aterrizar en la Luna. Una vez que aterrizara en la Luna tenía que volver a la órbita lunar y acoplarse con la otra para volver a la Tierra. Pues eso era mejor probarlo en la órbita terrestre y esto fue en torno a la órbita terrestre y en torno a la órbita lunar pues en el año 66 se consiguió posar de manera suave el Luna 9. El Luna 9 fue una sonda soviética y digo de manera suave porque bastantes años antes los rusos fueron los primeros en conseguir también el posar una nave en otro cuerpo del sistema solar. Pero vamos, las naves o se pasaban o daban en la Luna como la película esta de Julio Verde pues este Luna 9 fue el primer aterrizaje suave el Luna 10 ya fue una nave que empezó a orbitar en torno a la Luna y a tomar fotos o sea se inyectó en la gravedad de la Luna y luego toda la clave de ir a la Luna eran los lanzadores. El lanzador Saturno 5 fue el que desarrolló ahora en los Estados Unidos y el que tuvo éxito y lo vemos aquí el tamaño de este lanzador con respecto a las Torres Kío imagínense ahora cuando salgan si pasan por Plaza de Castilla la altura de las Torres y ver que esto con la rampa de lanzamiento era mayor en altura más de 110 metros de altura con la rampa de lanzamiento. El siguiente paso fue la circunvalación de la Luna que era vamos con una nave tripulada hasta la Luna a 400.000 kilómetros de distancia doy una vuelta a la Luna y me vuelvo y eso ocurrió precisamente en la Navidad del año 1968 y en la hora de máxima audiencia de la televisión estadounidense los astronautas leyeron el principio del Génesis y en el principio Dios creó todo etcétera y finalmente el Apolo 11 fue el que llegó a la Luna ya en el año 1969 para lograr todo esto del lado estadounidense lo voy a contar no del lado soviético pues los estadounidenses tuvieron tres programas el programa Mercury el programa Gémini y el programa Apolo en el programa Mercury tuvieron siete astronautas en el Gémini 16 y en el Apolo hasta 50 astronautas las naves Gémini perdón las naves Mercurio eran naves con un único tripulante las Gémini ya tenían dos y las naves Apolo tenían tres y además había varias naves el módulo de mando y control el módulo de alunizaje etcétera y los costes relativos de estos programas vemos aquí que al final el programa Apolo costó en dólares del año 2010 unos 110.000 millones de dólares eso es mucho o es poco actualmente el presupuesto anual de la NASA son 17.000 millones de dólares ¿por qué no vuelve la NASA a la Luna? porque que no le dejan gastarse todo esto o sea realmente esto es un dineral el presupuesto actual de la ESA la Agencia Espacial Europea que la forman 20 estados europeos y al cual pertenece España es miembro fundacional pues es de unos no llega a 4.000 millones de euros al año o sea fíjense lo que costó poner hombres en la Luna realmente el llegar a la Luna fue un reto personal entre dos ingenieros los programas espaciales no nunca lo he entendido muy bien estaban muy centrados en un ingeniero principal en el lado estadounidense Von Braun que desarrolló el cohete Saturno 5 junto con 20.000 personas o sea no lo desarrolló él solo y por el lado ruso estaba Korolev que desarrolló el cohete N-1 que nunca tuvo éxito y además se da la circunstancia fíjense el año 1966 antes de llegar a Luna que Korolev murió murió fruto seguramente de los excesos del Gulag en el en el transcurso de una operación que le tuvieron que hacer sin demasiada importancia pero el caso es que murió aparte hubo unos accidentes anteriores y mucha gran parte de la plantilla soviética de ingenieros falleció el caso es que los estadounidenses son los que llegaron a la Luna y Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna para ello en esta misión lanzaron un Saturno 5 y cuando ya estaba en órbita terrestre vemos aquí al fondo la Luna el módulo humano y el módulo lunar pues viajó hasta la Luna cuando ya estaba en torno a la Luna se separó el módulo de aterrizaje y además no operó de manera automática fue el propio Armstrong el que tuvo que era piloto hacer determinadas maniobras de aproximación porque se chocaba se quedaba sin combustible y al final pues esto fue bastante emocionante nos siguieron más de 500 millones de personas en todo el mundo al día siguiente del alunizaje pues vemos aquí el alunizaje cuando baja por la famosa escalera esa es la frase que quiso decir porque no es la que dice exactamente y salieron en todos los periódicos que dos estadounidenses Armstrong y Aldrin habían llegado a la Luna estuvieron menos de un día pusieron la bandera estadounidense y hicieron algo de turismo vemos a Armstrong tomando en una foto a Aldrin y pusieron instrumentación científica como este sismógrafo o bien este espejo de aquí detrás que lo vemos aquí ampliado para reflejar señales láser desde la Tierra y para medir cosas relacionadas con la separación de la Luna se despegó el módulo estas imágenes son de un Apolo posterior el Apolo 17 y tenía que este módulo acoplarse al módulo de mando y control perdón de mando y control servicio y eso fue una maniobra compleja pero ya estaba todo ello programado y se había probado mucho en torno a la órbita terrestre el caso es que una vez acoplados vuelta a la Tierra al volver a la Tierra se separó directamente el módulo de la reentrada donde estaban los astronautas dentro y al entrar en la Tierra por la altísima velocidad que lleva empieza a rozar con la atmósfera y empieza a haber una altísima fricción vemos aquí a los tres astronautas en esta ilustración y como el sistema estadounidense pues amerizaron vemos aquí como al sacarles todos con los equipos de protección porque había esto en el espacio no sabían que se iban a encontrar y naturalmente llegaron héroes nacionales Estados Unidos atravesaba una etapa fatal en aquella época y no tenían nada que celebrar con lo cual se cebaron con estos hombres en cuanto a darles homenajes y no nos olvidemos de Collins que era el astronauta que permanecía en el módulo orbitando la Luna esperándoles a los otros el caso es que España fue muy activa desde el principio en el programa espacial estadounidense gracias a las estaciones de vuelos tripulados se montaron en Fresnedillas de la Oliva en Robledo de Chabela y en Maspalomas son estaciones pues para mantener contacto siempre con la nave con las naves aunque la Tierra estuviera girando entonces los estadounidenses hicieron acuerdos por todo el mundo en distintos países para tener una red de estaciones que aunque la Tierra rotase pues los astronautas tuvieran señal con ellos y esta se hizo un acuerdo entre España y Estados Unidos entre la NASA y el INTA ¿qué se consiguió con los programas lunares? pues realmente hubo seis misiones Apolo con seis alunizajes entre el 69 y el 72 doce astronautas pisaron la Luna trajeron 380 kilos de material lunar llevaron instrumentos científicos más de 15 clases recorrieron 90,6 kilómetros con los tres rover que llevaron en las últimas misiones pero estuvieron solamente 12,5 días en la Luna o sea en la Luna hemos ido nos hemos asomado y hemos vuelto y de eso hace ya muchos años y además en aquella época el último alunizaje ya ni abrió los telediarios en el año 72 y las últimas misiones las canceló Nixon ¿y esto por qué? realmente Estados Unidos estaba sumido en una guerra que no podía ganar pese a su superioridad tecnológica se veía incapaz y era una guerra muy contestada dentro de las fronteras no estaban para programas espaciales el caso es que los rusos con la catástrofe del cohete N1 pues no se vinieron abajo y empezaron a mandar misiones tripuladas perdón misiones robóticas pero con rover estos son unos robots fíjense la tecnología que tenían en aquella época que circularon por la Luna hasta cerca de 50 kilómetros entre los dos que hubo la leyenda urbana que había en la época en la Unión Soviética era que esto no podía estar circulando por allá sin alguien dentro y entonces los rusos de a pie decían que había un enano del KGB que lo habían mandado ahí dentro a mover la cápsula y luego también hicieron misiones para traerse muestras de vuelta a la Tierra que en tres misiones y trajeron 326 gramos los estadounidenses trajeron 380 kilogramos o sea vemos aquí un poco la diferencia el caso es que con el material lunar no se puede traficar no se puede vender y los presidentes tanto ruso como estadounidense repartieron por todo el mundo a los distintos países las muestras españolas en un momento estuvieron perdidas no sé si se han vuelto a encontrar pero el caso es que es patrimonio de la humanidad la guerra fría terminó al final en el espacio curiosamente con el Apolo Soyuz el acoplamiento entre el Apolo y la Soyuz cinco astronautas vemos aquí el logo del Snoopy estadounidense o el oso ruso los logos de la misión pues se unieron en órbita en el año 75 y se firmó de algún modo como la paz y empezó lo que es la cooperación internacional en el espacio pasamos de punto y tras verlo de la luna es lo que estamos haciendo para habitar en el espacio uno cuando piensa en habitar ¿qué es lo que le hace falta? le hace falta una casa pues en el espacio se empezaron a montar estaciones y las estaciones que se montaron las alyut por ejemplo se montaron siete vemos aquí unas veinte toneladas se montó la estación Mir que la conocemos perfectamente que lleva muchísimos años y pasó de ser soviética a rusa porque cayó el muro de Berlín entre medias o el Scale Up que era una estación que se hizo con los trozos sobrantes de los había cohetes Saturno V construidos y se habilitaron para que vivieran astronautas dentro o la estación china la Tianwan 1 que se ha lanzado en 2011 y que es de 8,5 toneladas fíjense la mitad de una de estas pequeñas es una nave grande para hacerse una idea de cómo es esta nave lo mejor es ver la película Gravity donde se ve a Sandra Bullock cuando vuelve a la Tierra es precisamente gracias a esta estación china está ahí bastante bien recreada pero la reina de todas las estaciones es la estación internacional que es una estación de 450 toneladas acuérdense de este número 450 toneladas en órbita y que está a 420 kilómetros de altura donde ya no hay prácticamente fricción atmosférica y el caso es que esto es el Bernabéu si pusiéramos la estación internacional sobre el césped del Bernabéu no cabría porque mide más que el césped que es de unos 100 por 70 metros la estación mide unos 10 metros más por cada lado ¿cómo ir y volver a la estación internacional o al espacio? pues el sistema más fiable que hay es el Soyuz las naves Soyuz se desarrollaron en la época soviética y la Soyuz 1 fue una nave que tuvo el primer accidente ruso en el espacio falleció el astronauta pero desde entonces prácticamente no hay accidentes vemos aquí lo compactado que está por dentro el entorno es un sistema simplemente de transporte humano y la vuelta es en paracaídas que para en Kazajistán y por la zona las estepas rusas el caso es que estos son naves para llevar personas porque también hay naves para llevar víveres suministros las naves de carga las Progress o el ATV europeo o ahora están los estadounidenses probando naves ya con capital privado los sistemas estadounidenses de subir la estación internacional el que estuvo vigente hasta el año 2011 fueron los transbordadores espaciales vemos aquí el impresionante despegue que el transbordador espacial cuando despega al final en el espacio pues ha perdido estos dos cohetes laterales que se recuperan y el central que no se recupera y el transbordador no solamente sirve para llevar astronautas sino que también hace de carguero espacial por ejemplo lo vemos aquí despegando el telescopio espacial Hubble que sé que imágenes tan bonitas nos ha traído a la Tierra cada vez que se ha estropeado el Hubble y que ha cogido astigmatismo o miopía y que se ha subido a arreglarlo pues ha subido un transbordador que con el brazo robótico lo coge y los astronautas lo terminan de arreglar la ventaja de este avión espacial es que volvía rozando con la atmósfera tenía por debajo un recorriento cerámico que se lo permitía y finalmente aterrizaba pues como un avión normal en un aeropuerto los rusos desarrollaron el sistema Buram que es un sistema muy similar y que logró ir al espacio pero de manera automática y aterrizar el entrenamiento para subir al espacio es complejo y duro ¿por qué? porque por ejemplo hay que aprender a manejarse en la ingravidez estos son vuelos parabólicos en los cuales el avión cuando sube y empieza a caer pues uno se encuentra como en caída libre vemos aquí este astronauta que no pasó las pruebas claramente practicando sobre terreno lunar y otra prueba que hay es el tema de la aceleración pues en las centrifugadoras se le somete varias veces la aceleración de la gravedad a ver cómo responden los astronautas esta es la misma es una centrifugadora tiene aquí el eje y este modelo de aquí pues va girando el caso es que una vez ya en el espacio pues esto es el ISS pues como un hotel hay habitaciones para dormir se tienen que atar porque si no saldrían volando dentro de la nave esto es la ducha en el Skylab o el servicio en la ISS tenemos también se dan sus festines debe ser una fiesta de cumpleaños no sé de quién hay nueve astronautas o vemos astronautas el astronauta español Pedro Duque o el astronauta nación España Díaz Alegría que está nacionalizado americano y esta es cuando fue comandante de la ISS la última misión que estuvo siete meses en órbita el caso es que en el espacio hay que investigar por ejemplo crecer alimentos las misiones de altísima duración pues habrá que llevar comida porque la comida congelada a los X años pierde sus propiedades pues hay que ver qué tipo de comida se puede llevar muchos experimentos médicos y psicológicos este es Sergui Kirkalev que tiene el récord de permanencia en el espacio 803 días este astronauta ruso y luego hay experimentos que hay que hacer en el espacio con lo cual hacen actividades extravehiculares el principal problema del espacio es la radiación espacial ¿por qué? porque el sol está constantemente emitiendo partículas protones electrones de altísima energía gracias a que en la tierra tenemos un cinturón de campo magnético gran parte de esta radiación se nos apantalla por eso la estación espacial internacional está debajo de esos cinturones de radiación orbitando a unos más de 400 kilómetros de altura si pensamos en el astronauta como un sistema vivo que es lo que es al final pues tenemos que gracias a que ha habido 540 astronautas en órbita con más de 122 años de experiencia acumulada pues sabemos que la radiación naturalmente no nos ha llevado al espacio para esto genera cáncer pero aquí en el espacio no tenemos la radiación de rayos X que podemos tener aquí tenemos radiación ionizante de muy alta energía de tal manera que el principal problema de ir por ejemplo a Marte es que los astronautas generarían cáncer el riesgo de generar cáncer le sube al 5 al 10% para trayectos de unos 6 8 meses porque no hay manera de apantallar esa radiación me dirán no no bueno esto es cuestión de poner plomo pues no porque si uno pone plomo los rayos cósmicos de altísima energía según pasan a través del plomo es peor porque van perdiendo energía pero van generando partículas lluvias de partículas chorros de menor energía a los cuales el cuerpo humano es además más sensible por eso la radiación es un gran problema y luego todos los problemas derivados de la ingravidez por ejemplo los astronautas tienen trastornos del sueño les cambia el gusto los fluidos se les redistribuyen eso les provoca problemas en la visión la pérdida de masa muscular tienen que estar haciendo constantemente ejercicio incluso la descalcificación bien nos vamos al siguiente punto que es la exploración del sistema solar el sistema solar es un en torno al sol esto no está a escala pues tenemos una serie de planetas asteroides cometas que están orbitando realmente son muchísimos los objetivos a explorar si nosotros pusiéramos la tierra el sol en la puerta del sol en Madrid y pusiéramos Plutón en las islas Hawaii para que vean un poco las distancias que hay pues la tierra más o menos estaría por Teruel les da idea de la distancia de la tierra al sol y la distancia de Plutón al sol y con esa con esa representación si pensaran dónde está la luna con respecto a la tierra pues la luna con respecto a la tierra la luna estaría en la calle Goya o sea ustedes salen de aquí se van a la calle Goya giran un poquito la esquina y llegarían a la luna para que vean lo próximo que está la luna con respecto a nosotros y los lejanos que pueden estar cuerpos como Plutón el caso es que cómo explorar todos estos destinos realmente el ser humano está preparado para sobrevivir y para las condiciones de su nave nuestra nave es la tierra no hay otra nos hemos adaptado pues a este aire a oxígeno nitrógeno a esta gravedad etcétera entonces además hemos llevado gente solamente hasta la luna que está aquí al lado se tarda tres días en ir a la luna cuatro y encima los traemos enseguida a la órbita terrestre se tarda unas horas en llegar pero para ir por todo el sistema solar todavía no tenemos ni tecnología ni experiencia para llevar a nadie y qué es lo que hay que hacer tener la ayuda de robots pero me dirán estos robots digo naturalmente no nos referimos a esta clase de robots y no hablo por la chica son robots no antropomórficos como este rover que irá en 2018 con la Agencia Espacial Europea donde tenemos también algún tipo de instrumentación los españoles en particular el INTA y estos robots pues tienen lo mismo que un ser humano tienen movilidad ruedas para moverse y para avanzar una estructura ósea metálica que en este caso es como nuestra estructura tienen actuadores capacidad de mover ejes etcétera de coger muestras tienen capacidad de generar energía a través de paneles solares tienen capacidad de comunicar lo que hagan pues nos lo tienen que decir porque esto se manda ahí para investigar para hacer algo tienen sentidos pues para ver lo que hay en el entorno y lo más importante tienen inteligencia una señal de aquí a Marte tarda unos 15 20 minutos depende donde esté Marte y entonces tienen que tomar sus decisiones por eso les hace falta una gran dosis de inteligencia y ya si se van más lejos todavía pues mayor es la autonomía que tienen que demostrar llevamos 55 años explorando el sistema solar el primer explorador que se mandó al sistema solar fue el Luna 1 que pasó a 6.000 kilómetros de la Luna en el año 59 dos años después del Sputnik ya lanzaron una nave que pasó por ahí cerca miren esto este diagrama tan complejo se conoce con el nombre esto es una infografía entonces tenemos aquí a la Tierra y aquí distintos destinos la Luna Marte Venus etcétera esto no está a escala y cada una de estas líneas representa una de las misiones que se han lanzado esto es una imagen del año 2008 cuando se cumplieron los 50 años del inicio de la carrera espacial que sacó la revista Time perdón National Geographic pues en el caso vamos a ampliar esta zona de aquí vemos la Tierra con sus destinos más cercanos donde hemos mandado muchas naves vamos a ver la Luna y a la Luna se han mandado más de 100 misiones no se llega a la Luna y se tuvo éxito porque sí sino porque hubo muchísimas misiones que fueron para allá y misiones preparatorias los robots nos van allanando el camino para llegar a los distintos destinos del sistema solar si pensamos en Marte Marte es otro de los destinos preferidos ¿por qué? porque Marte si algún día establecemos colonias fuera de la Tierra esto será en Marte Marte tiene una cierta atmósfera y esa atmósfera hace que no tengamos que estar con trajes presurizados son trajes mucho más ligeros Marte esa atmósfera nos protege algo de la radiación lamentablemente Marte no tiene campo magnético Marte era un planeta como la Tierra tenía agua tenía una atmósfera interesante y hace miles de millones de años el campo magnético el núcleo de Marte que era líquido se rigidizó y entonces eso hizo que el efecto dinamo se perdiera y se quedó sin su escudo protector de campo magnético entonces el Sol toda la radiación el viento solar empezó a empujar la atmósfera de Marte y ha dejado una atmósfera pues del orden del 3% de la atmósfera terrestre pero hay atmósfera que es importante por eso a Marte desde el principio se empezaron a mandar misiones en esta infografía en rojo son las misiones rusas en azul las misiones estadounidenses y según vayan más dentro significa pues que fracasaron por ejemplo hubo 23 fracasos de las 51 misiones enviadas a Marte seis misiones se llama flyby que pasan cerca de Marte toman unas fotos y siguen al espacio interplanetario exterior o lo que sea trece orbitadores que se inyectaron en órbita en torno a Marte cinco aterrizadores y luego además hubo cuatro aterrizadores o sea en total no aterrizadores que llevaron unos rover vemos aquí unos científicos estadounidenses con los cuatro los tipos de rover que se han llevado este el Sojourner los Pathfinder y el Spirit y el Opportunity y el Curiosity que es del tamaño de un coche mini vemos aquí el Curiosity operando que este se lanzó en agosto de 2012 y este está constantemente es un laboratorio geológico que está constantemente tomando muestras interactuando con la piedra y viendo un poco pues como ha sido el paso de Marte la geología donde pudo haber agua etcétera vámonos al sistema solar exterior en el sistema solar exterior lo que tenemos es que vemos que mientras que aquí había muchas líneas muchas misiones aquí prácticamente no hay no hay vemos aquí Júpiter Saturno Urano Neptuno una de las misiones más exitosas fue el aterrizaje en Titán con la la misión Cassini-Huygens Huygens es una misión que Titán es un mundo fascinante que tiene atmósfera y entonces una sonda de la Agencia Espacial Europea bajó por la atmósfera con un paracaídas e incluso se posó pero Titán es un mundo donde los océanos son océanos de hidrocarburos océanos de metano líquido la sonda operó se sabía que iba a operar muy poco pero unas horas perdón no llevo ni ahora unos minutos y mandó unas fotos y al final se terminó de congelar y lo interesante fue la misión científica de al bajar la atmósfera pues como la estudió tenemos Júpiter Saturno Urano y Neptuno las misiones que van por aquí son misiones que se mandaron en los años 70 las misiones viajeras las Voyager las Pioneer las Pioneer son unas misiones que se lanzaron porque se produjo un alineamiento que se da cada 175 años de los cuatro planetas los planetas orbitan en torno al Sol cada uno con su órbita entonces en un momento dado coincide que están todos más o menos alineados y en ese momento se lanzaron cuatro sondas que utilizando el empuje gravitacional de estos de algunos de estos planetas pues tendieron a salir del sistema del sistema solar otras siguieron y tomaron fotos de todos ellos de estas misiones hablaremos después y Plutón saben que hace años el pobre Plutón lo vemos en esta representación de colegio dejó de ser planeta o sea todos nos aprendimos de pequeño que Plutón era un planeta pero a Plutón se lo cargaron porque no cumplía los requisitos de planeta según la Unión Astrofísica Internacional y lo vemos aquí discriminado afortunadamente como las misiones espaciales se tarda 20 25 años en ponerlas en marcha desde que surge la idea ya estaba previsto una misión para Plutón que era la Pluto Express la nueva los nuevos horizontes la nueva horizontes que es esta que va a llegar en julio del año que viene prepárense el año que viene para recibir muchísimo un gran bombardeo de información porque la NASA funciona así en todos los medios por la llegada al famoso Plutón y nos vemos aquí con los cometas y los asteroides la verdad que como decía Lucía ha sido una suerte que esta charla sea justo esta semana porque la semana pasada la misión Rosetta llegó al cometa 67P este es un cometa un cometa es un cuerpo que va por el sistema solar y que es como una bola de nieve sucia con piedras etcétera entonces cuando se va acercando al Sol son un cuerpo que este es el cometa Halley que es el cometa del portal de Belén el de la estrella de Belén teóricamente es el cometa Halley y entonces cuando se van acercando al Sol empiezan a evaporarse se calientan y salen geysers y una serie de cosas que generan esta especie de algo pues bien la misión cometa lo que ha ido ha sido a buscar a un cometa cuando todavía estaba casi cerca de la órbita de Júpiter cuando todavía estaba frío se ha puesto a dar vueltas en torno a él y entonces le ha lanzado una nave que ha cometizado que la vamos a ver ahora el cometa previsto no era el 67P sin el cometa Virtanen pero como la misión tuvo una serie de retrasos pues no se llegó al cometa Virtanen y hubo que buscar otro cometa pero como hay miles de millones de cometas pues realmente se encontró enseguida uno esta es la misión Rosetta vemos aquí el módulo Philae y estos dos instrumentos son las cámaras Osiris que son los ojos de la nave que es donde trabajó el INTA junto con otros grupos españoles y concretamente en el desarrollo de las ruedas de filtros se lanzó con un Ariane 5 en el año 2004 y llegó este verano al cometa Churi que es como se le llama coloquialmente lanzó la 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 sonda Philae esto es una sonda con tres patas que lleva unos arpones en los extremos de estas patas porque y baja muy lento a 18 centímetros por minuto de tal manera que va muy despacio porque el cometa casi no tiene gravedad entonces cuando toca puede pasar lo que realmente pasó que rebotó y no se pudo anclar no se dispararon los arpones al final tras dos rebotes llegó y se uno de los arpones se ha clavado y ha empezado su misión científica a tomar algunas fotos ha mandado ondas de radio para hacer una radiografía a través del cometa para ver la estructura teniendo roseta al otro lado o incluso pues creo que que ha tomado hasta una muestra de material pero ahí hay el problema el problema es que con esos rebotes no ha caído en una zona con luz y la zona en la que ha caído roseta es una zona que le da la sombra y tiene solamente una hora y media de sol al día con lo cual no tiene insolación suficiente como para cargar sus baterías entonces ahora la sonda ha quedado hibernada y se está esperando a que se acerque un poco más al sol y que la temperatura no siendo muy alta por lo menos pueda recargar más baterías y poder seguir con su misión esta es la primera foto que lanzó Roseta ya aterrizada esta es la pata de Filay Filay manda sus fotos a Roseta y Roseta las manda a la Tierra y vemos aquí el material esto es un fósil de la formación del sistema solar o sea esto no ha sufrido ninguna geología ningún efecto de ninguna atmósfera esto es el sistema solar según se formó era así trozos de piedra que se van agregando o sea realmente es espectacular esta misión y nos encontramos con el origen del agua en la Tierra se piensa que en la Tierra el agua era vino a través de cometas si pensamos en toda el agua de la Tierra en toda el agua superficial que está en la Tierra los océanos los lagos etcétera y la reducimos a una esfera pues tendríamos una esfera más o menos de este diámetro ¿vale? piensen en esta esfera la voy a coger de aquí este sería el diámetro de la esto sería el agua esto perfectamente si fueran cometas podría llegar a la Tierra y se dice que el agua que tenemos viene de los cometas realmente luego han surgido teorías por ejemplo hace unas semanas se dijo que bueno pues que se ha estudiado que los meteoros originales pues tenían cierta cantidad de agua que el agua es imprestado etcétera pero cometa cuando despierta y fila y aparte la misión la misión Rosetta pues nos aportará mucha información sobre esta duda las próximas expediciones tripuladas porque ahora estamos hablando de expedición robótica no se ha tirado la toalla con salir al espacio a ir más allá de la órbita terrestre ni mucho menos lo que tenemos es la idea de volver a la Luna misiones ya de hasta seis meses de duración o incluso capturar un asteroide esto es lo que la NASA está ahora mismo predicando no sé hay una serie de gente en contra porque dicen que esto es bastante caro serían misiones de unos 13-14 meses por otro lado tenemos el famoso aterrizaje en Marte que tardaría unos tres años la misión y dicen pero ¿por qué tres años? sin ir a Marte se tarda de seis a ocho meses tres años por lo siguiente porque uno no puede ir a Marte cuando quiere uno puede ir a Marte cuando Marte y la Tierra se están acercando y esa ventana de lanzamiento es cada 26 meses y 26 meses significa que yo me voy para allá en un momento de lanzo tardo siete o ocho meses en ir y no me puedo volver tengo que esperar hasta la siguiente ventana 26 meses después para poder volver por eso las misiones a Marte son misiones de unos tres años estas misiones que se dice ahora de ir a Marte que es casi como un reality show de que se apunte uno y vaya y tal es totalmente inviable o sea realmente la radiación que hay la propia supervivencia en Marte o sea no hay tecnología ahora mismo para ello se habla de a partir del 2040 llegar a Marte para todo esto los rusos están construyendo el lanzador Angara un lanzador de alta capacidad los estadounidenses tienen SLS que en el año 2017 veremos el primero de ellos trabajan también en la cápsula Orión venimos aquí dos filas de tres astronautas para tripulaciones de hasta seis y se está trabajando en toda una serie nueva de trajes espaciales no trajes tan rígidos o tan presurizados como los otros realmente yo veo que el dinero público para ir al espacio pues naturalmente los gobiernos lo van poniendo pero es que no tenemos guerra ahora mismo o sea no hay una guerra de ir al espacio quizás la intrusión china en temas espaciales que no les dejan estar por ejemplo en la estación internacional dinamice el proceso ahora mismo quizás los chinos lleguen a la luna otra vez y eso pues pueda dinamizar algo pero realmente el tema espacial requiere de sector privado y sector privado significa que no depende esto de unos gobiernos que tienen que tomar las decisiones que tienen problemas en el día a día y su propia población les dice oiga deje de pensar en la luna que tenemos una crisis que tenemos problemas etcétera lo cual es un error muchas veces porque gran parte de las tecnologías que tenemos hoy en día son tecnologías que se desarrollaron gracias al esfuerzo espacial pues el sector privado tiene que decir mucho en el tema de salir en el tema de revolucionar la tecnología espacial precisamente por la frecuencia de uso y por conseguir fondos para ello vemos aquí las Virgin Galactic es una empresa creada por Branson su fundador para hacer turismo espacial hace dos semanas salió en los periódicos que en un vuelo de pruebas una de estas naves se estampó no por un tema relacionado con la combustión de su motor cohete sino un tema menor por lo visto pero el caso es que por 200.000 dólares pueden ustedes viajar al espacio solamente en 3-4 años hay una gran colada ahora mismo pero se podrá ir al espacio el otro tema que a mí me fascina es el tema de la minería de asteroides realmente este libro del año 96 que está en la página web de la NASA habla de lo que puede ser una nueva fiebre del oro en San Francisco cuando descubrieron unas pepitas de oro y vieron que es que había oro que venía de los ríos y provocó un éxodo masivo de gente hacia allá pues eso puede pasar exactamente igual el oro y el platino son elementos muy escasos en la corteza terrestre realmente si cogemos las cifras de todo el platino extraído a lo largo de la historia de la humanidad que bueno habrá algo de platino que no se conoce pero cabe todo en un bloque de 6 por 6 por 6 metros imagínense un bloque aquí de 6 por 6 por 6 metros tendría todo el platino que se ha extraído en la historia de la humanidad y el oro sería un bloque de 21 metros de lado o sea realmente son materiales muy escasos y cuando ven un poco de oro o platino remueven toda una montaña para entrar en ello ¿por qué? ¿por qué son tan escasos? pues son escasos por lo siguiente porque la Tierra es un planeta que tiene la gravedad y se ha producido un proceso de diferenciación en la formación del sistema solar había una nebulosa llena de materiales y estos materiales pues se iban nucleando en torno a planetesimales que se llaman que van limpiando la órbita entonces al ir limpiando su órbita cada vez son más grandes cada vez tienen más gravedad y entonces cada vez se le acercan más pequeños trozos que hay por el sistema solar por la nebulosa solar el caso es que eso además produce esos materiales radiactivos y aparte esos materiales esas colisiones es un cuerpo muy caliente y entonces al ser un cuerpo caliente y tener gravedad pues todos los materiales pesados los elementos de alto número atómico tienden a ir hacia el centro entonces al oro al platino les corresponde estar dentro de la Tierra en el núcleo si tenemos oro y platino pero en el núcleo el manto como tiene unas corrientes de convección pues con esas corrientes de convección de vez en cuando oro o platino surge hacia arriba y por unos procesos químicos en la zona de las fallas de las fallas tectónicas etcétera donde se unen las placas pues por ahí tiende a formarse algo de material y ahí están las minas pero en el caso de los asteroides esto no es así ¿por qué? porque los asteroides son más pequeños tienen menos masa y realmente su gravedad es menor y la distribución de elementos como el platino el iridio el oro son más frecuentes en la superficie realmente si pudiéramos ir a un asteroide y hacer minería tendríamos acceso a esta clase de materiales piensen que la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años pues se pensó que fue por un gran meteoro meteorito que cayó en el Golfo de México en Yucatán porque todos los fósiles de esa época tienen un mayor contenido de iridio y el iridio es muy frecuente fuera en la Tierra es muy raro el caso es que el proceso por el que podemos tener supongamos que tenemos un asteroide suficientemente grande y que se han venido hacia el centro por diferenciación todos estos materiales pesados como están chocando entre ellos a lo largo de la historia en los índios de asteroides etcétera y muchas colisiones pues con estas colisiones pueden salir elementos del centro que sean fragmentos con abundancia de elementos pesados por eso si encontramos estos elementos tendremos gran capacidad de tener una minería de asteroides rentable sin embargo esto es algo actualmente pues casi ciencia ficción por el coste que llevaría asociado la NASA propone una misión para coger un objeto de estos cercano a la Tierra y traérselo a una órbita lunar para empezar a hacer pruebas con astronautas sobre un asteroide y ya terminamos nos vamos más allá más allá de dónde pues más allá de los límites del sistema solar las viajeras y las pioneras que se lanzaron en los años 70 se sabía que con el tiempo iban a salir del sistema solar veremos luego lo que significa salir del sistema solar y de hecho llevaron unos mensajes una de ellas las Voyager llevaban unos discos de oro con todos los sonidos es decir saludos en prácticamente todos los idiomas de la Tierra sonidos de animales sonidos frecuentes en la Tierra y en la parte de atrás del disco porque esto es un vinilo un vinilo un poco caro vienen las instrucciones de cómo sacar los sonidos de ahí todo de manera gráfica también llevan una placa diciendo quiénes somos esta placa es aquí esta es nuestra estrella estas son las distancias a distintas estrellas importantes que vemos en el firmamento y aquí una especie de codificación muy sencilla de las distancias a las que estamos para que sepan de dónde les llega este mensaje esto es como un mensaje en una botella decía Carl Sagan el gran divulgador de los 80 un mensaje en el océano cósmico donde además se dice pues que somos los hombres y mujeres de la Tierra y que venimos en Sos de Paz y cómo salió la nave de nuestro sistema solar estos mensajes están ahí y algo muy bonito que es la Voyager la Voyager 1 cuando todavía le funcionaban las cámaras porque estas se lanzaron en los años 70 o sea la mitad de los instrumentos ya no les funcionan se han ido estropeando cuando todavía le funcionan la cámara se le dio una orden que se le dijo oye vuélvete hacia nosotros y sácanos una foto y esta es la foto más lejana que se ha sacado de la Tierra se ve un punto azul que es donde estamos nosotros suspendido en lo que es la Vía Láctea que se ve por detrás ¿dónde acaba el sistema solar? el sistema solar realmente es la zona de influencia del Sol tenemos aquí el Sol y el Sol está emitiendo esas partículas que es lo que configura el viento solar pues aquí vemos las cuatro naves la pionera 10 la 11 la Voyager 2 y por aquí ha salido la Voyager 1 y este sistema este viento solar entra es radiación que sale que de repente se encuentra con rayos cósmicos galácticos que tienden a entrar esta radiación que sale lleva un campo magnético asociado que lo que hace es deflectar estos rayos cósmicos pero cuando estamos suficientemente lejos del Sol ya la intensidad del viento solar es menor que la intensidad de los rayos cósmicos galácticos y si traspasáramos esta frontera llegaríamos al espacio interestelar el primer artefacto hecho por el hombre que ha superado el límite este y que ha entrado en el espacio interestelar es la Viajera 1 que está ahora mismo a más de 18 horas luz o sea cuando se le manda una señal tarda 18 horas en llegar y luego la respuesta no llega en otras 18 horas para eso esas estaciones grandes que se montaron en el programa Apolo luego evolucionaron a la red de espacio profundo de la NASA y gracias a esas estaciones podemos comunicarnos con ellas ¿por qué sabemos que ha salido el sistema solar la Voyager 1 pero no la Voyager 2? porque el viento solar la Voyager 1 tiene un sensor que mira hacia adentro y otro que mira hacia afuera y entonces el sensor que mira hacia adentro está recibiendo ya menos radiación que el que mira hacia afuera que recibe más radiación y esto ocurrió en agosto del año 2012 la Voyager 2 todavía está dentro del sistema solar bien tenemos capacidad incluso de salir del sistema solar ya de pasar nuestro último confín pero ¿dónde ir? pues para ver dónde ir tenemos que entender por qué tenemos vida en la Tierra vemos aquí las estrellas y aquí vemos planetas pues un sistema como el Sol que tiene sus planetas por ejemplo Venus la Tierra Marte pues esta zona de aquí es lo que se llama la zona de habitabilidad que se caracteriza porque ni es demasiado caliente ni es demasiado fría con lo cual aquí podemos tener atmósferas podemos tener agua líquida y eso son precursores de la vida el caso es que con una serie de técnicas y de sistemas en el espacio uno se llama Kepler de la NASA pues se están detectando hay casi cerca de dos mil planetas extrasolares lo que se llaman exoplanetas que se han detectado en distintas estrellas y de estos planetas se han detectado muchos que son planetas posiblemente habitables fíjense este anuncio que sacaba la publicidad del Banco de Santander para su tema de universidades hace 20 años nació la persona que ayudará a localizar 30 nuevos planetas esto se refiere precisamente a esto de aquí a que ahora mismo lo que está de moda es intentar localizar mundos posiblemente con condiciones para la vida fuera de nuestro sistema solar y una vez que localicemos esos mundos será posible viajar a ellos pues yo cuando me enteré de esto casi la verdad me quedé bastante triste y por lo siguiente si nosotros quisiéramos viajar a nuestra estrella más próxima la Alfa Centauri que está a 4,2 años luz de distancia tendríamos que vamos a suponer que tenemos una nave de mil toneladas la estación internacional eran 450 y que podemos poner esa nave al 10% de la velocidad de la luz como está a 4,2 años luz tardaría 42 años en llegar pero hombre con mil toneladas es un submarino nuclear de los grandes pero bueno se podría estar ahí 42 años y formar una vida y de todo una nave grande para ir hacia allá pues según la teoría especial de Einstein de la relatividad para poner una partícula de mil toneladas a esa velocidad hace falta toda la energía que se consume en el planeta Tierra en un año o sea tendríamos que subir a la órbita del orden de 7.000 toneladas de barras de uranio enriquecido y la central nuclear y todo etcétera etcétera ¿esto a qué nos lleva? naturalmente estamos empezando el siglo XXI la tecnología evolucionará etcétera etcétera pero es que estamos muy lejos de los demás esto nos lleva seguramente a que pueda haber muchos mundos habitados con otras civilizaciones gente como nosotros en otras estrellas pero que nunca tengamos la capacidad de vernos con ellos porque realmente la física el mundo de la física esto pues empieza a ser real no les voy a contar la película interestelar que se ha estrenado hace un par de semanas pero ellos resuelven el tema del viaje espacial con los agujeros de gusano y una serie de cosas del espacio-tiempo unifican un poco la teoría de la relatividad con la teoría cuántica y al final pues logran viajar pero ya a partir de aquí me tengo que quedar en el campo de la especulación y de la ciencia ficción realmente es mejor soñar ya lo hacía Julio Verne porque si no nos quedaríamos sin capacidad de pensar que algún día podremos salir a abandonar nuestro sistema solar todavía nos queda muchísimo por hacer en el sistema solar como hemos visto y por qué buscar exoplanetas posiblemente habitables precisamente porque si encontramos esos candidatos hacia esos candidatos podemos girar nuestros radiotelescopios a ver si esos planetas tienen actividad electromagnética nosotros mismos lo que estamos haciendo es lanzando señales a distintas estrellas señales que llegarán en 100 años luz 200 años luz diciendo oye que estamos aquí seguramente otras civilizaciones por ahí lo han hecho pero claro el universo está lleno de estrellas tenemos que intentar enfocar nuestros esfuerzos a esos mundos en ese sentido tenemos la película Contact una película de la novela de Carl Sagan del divulgador que es una chica Judy Foster que con la red de antenas de espacio profundo perdón esta red de radiotelescopios pues detectan una señal que viene de otro mundo no les cuento la película porque es bastante interesante y el caso establece en contacto esta es mi última transparencia realmente aquí me viene la idea que unos cursos que organizamos de verano en el escorial entre el INTE y la Universidad Complutense sobre la exploración de Marte vino un director de cine espacial ruso que se llamaba Sergei y este hombre decía que él con su abuelo que había conocido a un discípulo de Koryehov el padre de la astronautica rusa fue un día a su casa cerca de los Urales y se veían unos cielos estrellados tremendos y viendo estos cielos le decía el abuelo Sergei dice ¿ves todas esas estrellas? y decía sí no sé cómo se dice abuelo en ruso y dice sí y dice pues detrás de esas estrellas hay todavía muchas más estrellas y eso es todo muchas gracias aplausos aplausos